Una maleta llena de sueños para este diario. Objetivo, desconectarme de la ciudad. Mi incentivo, poder compartir con ella. La adrenalina invade mi cuerpo. Aquí comienza esta aventura. Hemos llegado. La ciudad jardín nos da la bienvenida. Y el aire con aroma a hierba fresca nos saluda. Pequeña ciudad llena de historia. Noche de música en la plaza central. Ambiente de pueblo. La gente viene, va sin ningún afán. El día termina. Se siente la velocidad. El viento en mi rostro. Todo indica ascenso. Comienza este día. Huele a campo. Naturaleza pura. Árboles de lado y lado que acompañan el camino a nuestro destino. Se escucha el agua correr con fuerza del río Barro Blanco, pues anoche nos contaron que llovió mucho. El ruido de los cascos de estos caballos comunica la alegría. Estamos cada vez más cerca. Bosca de niebla. Se torna húmedo el ambiente. Llueve. Huele a verde. Es el musgo. Un amigo inesperado me sorprende. La lluvia ha cesado, dejando su rastro en nuestra húmeda alfombra natural. Cálida y fría. Hermosa. La cascada de los deseos. Nuestro primer destino. Busca entre las rocas la mejor para arrojarla y pedir el de nosotros. El agua desfría, pero el calor de su mano aminora esta sensación. Uno, dos, tres. Cruzo mis dedos para que así se cumpla. Retomamos el camino. Observo, percibo y vuelo las flores que vamos encontrando. Cálidos regalos que nos brinda la naturaleza. No en vano, la llaman la ciudad jardín. Encontramos un lugar para recargar energías. La música nos invita a seguir. Sabor a campo. Manjares exquisitos. Culinaria que recuerda a casa. El árbol de las ventanas. Nuestro segundo destino en este viaje. Grandiosa obra de arte natural que muchos acá desconocen. Es sensacional estar en su interior. Se siente abrazador, protector, frío pero seguro escondite natural. Campo, aire fresco, tranquilidad, su compañía. Libertad para volar juntos o al menos intentarlo. Mirador Fusacatán. Último destino. La desconexión de la ciudad fue total. Además, nuestro primer beso fue espectacular. Un beso lleno de amor del que hasta las aves fueron testigos. Desde la oscuridad de mis ojos, pude sentir los colores vivos de la naturaleza. Los colores se vuelen, se sienten, se escuchan. Me hacen sonreír. No. Minida. Gracias.